Hoy explicaremos con estas acordeones el Sistema González. Hola amigos de Acordeones Corrientes, otra vez en un video donde explicamos un poco cómo funcionan estas acordeones que siempre nos dan motivaciones y grandes pasiones. En el video de hoy vamos a tratar de explicar el Sistema González, en qué consiste. Ya anteriormente hicimos una reseña bibliográfica y de la vida del maestro Roque Librado González que es el que inventó este sistema, un sistema que la mayoría de los chamameseros utilizamos. ¿Y en qué consiste? Por eso voy a usar estas dos acordeones para explicarlas. Carlos había comentado en la bibliografía del maestro Roque Librado González que él tenía un acordeón de dos hileras, pero el acordeón de él le permitía incorporar otra hilera más así, otorgándole los semitonos. Y eso es lo que vamos a explicar hoy. Acá estamos con la dos hilera, la Paolo Soprani que vamos a sortear y que hacemos los cursos y con esta vamos a explicar cómo funciona el Sistema González. Este acordeón está en do y fa y la escala es esta. ¿En qué consiste un sistema? Un sistema consiste en el recorrido de las notas. Del recorrido, por ejemplo, las notas naturales do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Cómo lo recorro en el acordeón? En eso consiste un sistema. Y este sistema que acabo de reproducir está también incorporado en el sistema irlandés porque las acordeones de dos hileras desde fábrica vienen con ese sistema. Esa reproducción es una técnica que utilizamos los chamameseros a la hora de tocar unas dos hileras principalmente en un acordeón de do y fa. Lo que acabo de recorrer es la escala de do y acá viene la genialidad del maestro González. Él dice, bueno, voy a hacer una tercera hilera con los semitonos que yo necesito. Y ahora voy a hacer un acordeón que tiene tres hileras. Vamos a ver este acordeón con tres hileras. Tiene el mismo sistema que esta verdulera. Pero se le agrega estos semitonos que necesitamos. Por ejemplo, acá tenemos la escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ahora vamos a hacer la escala cromática. Ahí tocamos todas las notas de la escala cromática que son doce. Entonces lo que hizo el maestro Roque Librado González es agregar, perforó su acordeón, puso un caballete más dentro del instrumento e incorporó una tercera hilera para poder tener los semitonos. ¿Cuáles son los semitonos que incorporó? Bueno, vamos a verlos. Acá tenemos el do, necesitaba el do sostenido. Después tenemos, después del do sostenido se va al re y ahí al re sostenido. Después va al mi y entre el mi y el fa no hay semitono. Desde el fa se va un fa sostenido. Después del fa sostenido se va al sol. Sol sostenido. Y después ya las notas ya tenemos aquí. Se va a un la, la sostenido o si bemol. Y se replica, esta misma estructura se replica acá abajo. Sería, todo el recorrido que hicimos acá arriba es el mismo para aquí abajo. Digamos que al tocar aquí en esta octava va a ser lo mismo en esta octava de acá abajo. Ese fue el aporte esencial que hizo el maestro Roque Librado González. Espero que haya comprendido de cómo funciona el sistema González en un acordeón. Esa estructura se puede replicar tanto en bases de re y sol, do y fa el que más se replica, pero se la puede preparar en cualquier base de tonalidad. Siempre partiendo de una de dos hileras, expandiéndose a una tercera hilera. Este acordeón es un acordeón de un cliente, es de Roberto de los Santos, gracias al amigo por la confianza. Estuvimos haciendo un servi, ahora queda un espectáculo. La marca del acordeón es Acordiana y es fabricada por la firma Excelsior, que está en segunda, pero suena como que está en tercera. Y tiene fuelle nuevo y cuesta abrir el fuelle por ser nuevo. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Espero que te haya gustado mis videos, no te olvides de darle me gusta y compartilo. Si estás en la página de YouTube, suscríbete a mi canal, así te vas a enterar del mundo de las acordeones y del chamamé. Nos vemos en el próximo video.